que tal amigos vamos a hablar de un tema que me han pedido algunos de ustedes así que sin más vámonos al grano 5 colores de gallos que nadie quiere número 1 los gallos blancos esta línea de aves por su color a mí se me hacen elegantes obviamente estas aves para que luzcan deben tener siempre un plumaje impecable limpio de lo contrario restaría mérito a su presencia y bueno sabemos que estas aves o este tipo de animalitos con este color existen en diferentes líneas me atrevo a decir que en todas o casi todas por ejemplo claret kelso albany roundhead hatch etc etc y aunque sabemos que en todas las líneas de aves como en todo hay niveles y hay calidades es claro que a muchos no les agrada aunque hay exponentes de este tipo de aves que han demostrado su valía número 2 bulicos creo que este color fácilmente podría ser el número 1 pero como es un poco más común verlo en algunos criaderos lo dejaremos en el número 2 aunque también por qué no decirlo me gustan sus colores y bueno aquí tengo que ser un paréntesis creo que la gran mayoría de nosotros adquirimos el gusto por ciertas aves debido a las primeras impresiones o acercamientos que tuvimos con las mismas en mi caso te diré que los bulicos me gustan porque cuando era niño vi un gallo bulico hermoso que tenía uno de mis cuates de ese entonces es más le mando un saludo a César que es el amigo que me regaló mi primer gallo mi compa no sé si veas mis vídeos pero si es así no me queda más que agradecerte tú no lo sabías en ese momento pero me diste un regalo muy preciado para mi vida tanto así que el gallo revolucionó mi mundo en verdad muchas gracias y bueno volviendo al tema creo que esto ya lo había platicado antes pero mi cuate tenía un gallo bulico muy hermoso el más hermoso que he visto hasta el momento el palomo así le decía y era un bulico giro de patas blancas o al menos así lo recuerdo de colilla grande también con grandes plumas en el abanico y las guías blancas y largas que le llegaban hasta el piso esa ave sí que era genial y bueno como a mí creo que hay pocos a los que les gusta este tipo de aves pero te voy a ser muy franco no los manejo actualmente supongo que porque ha habido alguna familia o mejor dicho porque no ha habido alguna familia que realmente me agrade tanto como para incluirlos pero como ya sabes del dicho al hecho hay mucho trecho número 3 cenizos esta es otra de las líneas poco favoritas de algunos y aunque los minor blue tuvieron sus años dorados pero poco se sabe de ellos actualmente créeme que si he visto aves de mucha calidad en ese color de hecho ahora que lo recuerdo hace unos añitos tuvieron una participación bastante sobresaliente en un evento grande la verdad no recuerdo el nombre del partido pero creo que era del estado de méxico también he llegado a ver algunos y bastante buenos últimamente pero son pocos los que realmente tienen o conservan aves de este tipo que la verdad tengan calidad aunque quien sabe tal vez en una de esas repuntan y se vuelven a ser famosos y ya sabes cómo es esto todos querremos cenizos en nuestra casa número 4 llámense brown red si taylor mcray etcétera estos animalitos aunque no lo creas son considerados como de poca calidad para algunos y no importa que participen en buenos niveles hay personas a las que de plano no les agradan por muy finos que se vean o vengan de las manos de quien vengan muchos no los quieren independientemente de sus características físicas el temperamento de estos animalitos es un poco fuerte y eso no a cualquiera le agrada pero ya sea por su temperamento o no estas aves las he visto aventándose unos bailes impresionantes muy rápidos muy fuertes y de mucho fondo obviamente todo debe llevar pequeñas infusiones de otras líneas para un mejor desempeño o resultado pero para mí estos son animalitos que valen la pena obviamente y siempre y cuando sean aves de calidad número 5 los giros y si hay que decirlo también hay mucha gente que los considera de segunda y aunque hay grandes exponentes de estas aves y por mencionar a uno el señor harper ha demostrado que los giros son o puede ser aves excepcionales y tal vez pienses que soy yo pero hay personas de primer nivel que no pueden tener una ave de estas en sus corrales jamás lo comprarían es más ni regalados los quieren conocí a una persona que decía que los giros de noche debido al color de la misma golilla se deslumbraban con la luz artificial francamente no lo creo pero ya saben cómo es esto si hay alguien que lo crea habrá muchos más que también tengan la misma idea en fin hay líneas muchas líneas que gente no prefiere pero también hay muchas personas que sí ya que saben que en gustos se rompen géneros y la única forma o manera de poder ser comprobadas algunas teorías sería haciendo un evento en donde por ejemplo la mitad de los participantes lleve puros giros y la como saben el resultado muchas veces no sólo se debe a la calidad de las aves sino otros muchos factores como amarrador soltador postura transporte temperatura humedad etcétera etcétera lo que haría un poco más difícil sabes con exactitud cuál de los dos tipos es mejor bueno pues posiblemente no lo sabremos muchas gracias amigos recuerden que si están donde hay gallos están en el lugar correcto saludos